qué tal bienvenidos a los deportes soy bobby salamanca júnior el pelotero cubano joenny céspedes ofrecerá una exhibición de talento con la intención de firmar para la temporada 2021 será el 2 de marzo en la florida joenny céspedes se volverá a los diamantes pero esta vez el pelotero cubano irá de nuevo al punto de inicio mostrando su talento en una exhibición que tiene como fin cautivar la mirada de los scouts de grandes ligas céspedes apenas jugó el año pasado en 34 visitas al plato promediaba para 161 con 15 ponches cuando decidió abandonar la contienda que había sido recortada 60 juegos por la pandemia del coronavirus en realidad el slugger sólo ha jugado 127 partidos en los últimos cuatro años las lesiones han sido su peor enemigo ahora sus 35 años como agente libre céspedes tendrá que demostrar condiciones físicas de primera si desea firmar con algún equipo de las mayores y el dominicano fernando tatis júnior quien firmó con los padres de san diego una extensión histórica de 340 millones y 14 temporadas será una de las figuras más interesantes de observar durante los entrenamientos de primavera en arizona a sus 22 años se espera que el torpedero sea una de las figuras protagónicas en el plan de campeonato de su equipo y el atlético de madrid recibe esta tarde desde las 3 al chelsea en partidos de la liga de campeones de europa los colchoneros esperan que el uruguayo luis suárez termine con su sequía de goles en la champions y contagie el torneo continental con su gran actuación en la liga donde ha notado 16 goles el técnico diego simeone comentó sobre el tema bueno para todas las competencias no solamente para la champions la presencia de de luis genera jerarquía genera confianza en nuestro equipo y evidentemente mucha atención en el equipo rival el barcelona por su parte entrenó este martes los catalanes tratan de pasar página a otro mal momento de una temporada en la que todo se le hace difícil el empate del fin de semana pasado ante el cádiz en el camino ha tenido un efecto devastador como refleja el técnico ronald coman bueno es normal que el ánimo ha bajado un poco no es normal pero yo creo que ese es bueno de nuestro deporte que que cada tres días hay un partido si ganamos mañana nos ponemos segundos en la tabla y es totalmente diferente y por último en la fórmula uno la escudería red bull presentó su nuevo coche el rb 16 b la máquina con que pretende destronar a los mercedes en la temporada 2021 no es un carro cualquiera llega con innovaciones en su diseño exterior y un nuevo motor honda que promete dar guerra en las pistas todo esto estará en las manos del holandés a max berstappen uno de los pilotos son más talentosos de la fórmula uno en el presente es todo en los deportes hoy voy a mi salamanca júnior gracias por la sintonía